Esta sexta edición de la campaña de Mujeres Rurales, Mujeres con Derecho, hoy nos convoca para compartir miradas de nuestras mujeres rurales en diversos ciclos de la vida. Desde Argentina promovemos la adopción de políticas públicas consistentes que eliminen la brecha de género que tienen nuestras sociedades. Con este objetivo es que desde nuestro Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hemos lanzado el año pasado el programa En Nuestras Manos que tiene como finalidad contribuir a mejorar las condiciones de producción, agregado de valor y comercialización de proyectos de desarrollo rural de mujeres de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal también. La apertura de este plan permitió la presentación de 700 proyectos que abarcan una población de 10.000 mujeres agricultoras familiares. En una región como esta, como nuestra América Latina y como nuestro Caribe, donde los pueblos indígenas son los guardianes de los bosques, queda claro que no podemos mirar hacia el futuro ignorando nuestras raíces. Es ahí donde nosotros valoramos tanto este espacio y en donde raíces y futuros, y futuros por supuesto no son ideas contrapuestas, sino muy por el contrario, son realidades complementarias en el contexto de nuestra región. Cuando ponemos nuestra mirada en el área rural, en la ruralidad, en nuestras comunidades, estamos fomentando precisamente ese ser de cada una de las mujeres y de cada una de las familias que van a llevar hacia el futuro la identidad como país que debemos de seguir cultivando. Yo siempre digo, no podemos olvidar de dónde venimos. Un árbol para que sea fuerte tiene que tener raíces firmes. Y eso es lo que las mujeres ayudamos a transmitir a nuestras nuevas generaciones. Quiero también mencionar el programa Pro Huerta, un programa con historia que nació en un periodo de emergencia nacional y se consolidó como una respuesta de política pública a la problemática alimentaria, movilizando miles de historias colectivas. Una política alimentaria modelo en el mundo que es también un ejemplo de articulación institucional. Y somos Fibra, que es una tienda de diseño sustentable, una marca que busca potenciar los emprendimientos artesanales de la agricultura familiar argentina a través de la incorporación de diseño en la producción, integrando los saberes ancestrales de cada una de nuestras regiones y las nuevas tecnologías. Celebro estas iniciativas porque considero que es clave conocer nuestro pasado, nuestras raíces para comprender mejor nuestro presente e imaginar un futuro en el que se cierren las brechas de género y se alcance el empoderamiento económico de nuestras mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!